¿Qué tal amigos de Youtube? En este vídeo te vamos a mostrar cómo hacer una boya casera. Esto con el fin de que laves los inyectores de tu auto de una manera muy sencilla y económica xd. Bien lo que utilizaremos para esto es lo siguiente. Un dulcero de plástico que funcionará como tanque o depósito de líquido limpiador. Una bomba de gasolina de preferencia similar a la que usa tu auto. El costo de esta equivale a la mano de obra de dos lavadas de inyectores con el mecánico. Considera que a partir de la tercera se va gratis bien vale la pena xd. Un arnés conector para la bomba. Un relevador y terminales para este. Dos metros de manguera yo quise utilizar esta que se la robe al albañil que construye con mi vecina pero no me funcionó, pinche corretiza para nada xd. Lo recomendable será comprar manguera para gasolina en la refaccionaria y un par de caimanes para conectar nuestra boya ya que esta será eléctrica. Bien lo primero será que a la tapa de nuestro dulcero le hagamos una perforación del tamaño de la bomba de gasolina de manera que nos quede así. De alguna manera busca como fijarla para que no se mueva. Yo utilizaré plastiacero que lo venden en cualquier grabalería. Tu puedes ponerle goma de mascar xd. Observa como lo hice yo esto debe de quedar así. Recuerda hacer un pequeño orificio para colocar la manguera de retorno no olvides tu puedes hacer lo mejor que lo hago yo solo te damos una idea de como hacerlo. Bien ahora cerramos nuestro dulcero observa como quedaría. Bien ahora observa esta imagen donde ya conectamos el relevador los caimanes y las mangueras recuerda estas mangueras no sirven a mi no me funcionaron. Si no sabes como conectar un relevador visita nuestro canal donde encontraras un video donde te explicamos como funciona y como conectarlo xdddd. Bien ahora nos resta probarlo y haremos lo siguiente. Buscamos en nuestro auto el arnés conector de la bomba de gasolina y lo desconectamos en este caso es de un chevy. Observa como lo hicimos si en tu auto no lo puedes hacer busca el fusible de la bomba de gasolina y retiralo esto con el fin de que no funcione la bomba de tu auto y vayas a tirar tu gasolina. Si fue imposible el último recurso sería conectar una manguera de recuperación más adelante observarás la forma en que lo hicimos. Ahora desconecta las mangueras de gasolina esto donde está el riel de inyectores observa su posición para al conectarlas queden igual xd. Ahora conectamos las mangueras ya nuevas de nuestra boya en los tubos del riel de inyectores de esta manera y apretamos con unas abrasaleras para evitar fugas. Ahora llenamos nuestro recipiente con gasolina esto solo para probar que funcionara correctamente para esto te mostraremos un pequeño video. Bien amigos eso es todo cualquier duda comentario de ahí que estamos para ayudarte recuerda este video. Este es tu canal donde seguiremos compartiendo lo que más nos gusta y solo para que no te desanimes no siempre las cosas salen como esperamos. Como ya te mencioné las mangueras que intentamos poner primero no funcionaron y por un descuido también regamos el rosal de la vecina. Esto lo hicimos con un litro de gasolina xd. Pero al final todo salió perfecto. No olvides suscribirte para seguir viendo nuestros videos.